Este vez es mío Tempio que Tempio que Tempio que Tempio que O el Este vez es mío Tempio Tempio Dice Panky el Tempio Tu cabrero a la mesa Mucho con este amor Mucho con este amor La vida es en su esquina La vida es en su esquina Lo comprendo en la vacuna Si usted trae Este Dios es mío Este Dios es mío Nacido cada este amor Este Dios es mío Este Dios es mío Este Dios es mío Gracias.